Unámonos a la oración de Jesucristo que le enseñó a sus apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, encontramos un misterio. Dios lo puede todo y sin embargo, llama a ayudantes. Dios, que lo puede todo, llama a seres humanos limitados, frágiles, ignorantes, pecadores, para que le colaboren. ¿Por qué Dios necesita colaboradores? Esa es una pregunta que nos humilla, es una pregunta que nos cuestiona profundamente. ¿Por qué Dios necesita colaboradores? No queremos dar una respuesta simplemente desde nuestra mente. Queremos que nuestra respuesta venga de la Palabra de Dios. Entonces vamos a tomar el Evangelio según San Marcos y vamos a ir al capítulo tercero, el versículo 16 donde se habla precisamente de este llamado del Señor. ¿Cómo el Señor llama a sus apóstoles? Vamos a tomar, por favor, el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Lo interesante de ese texto es que ya Jesús estaba en acción. Es decir, Jesús empieza su predicación, empieza su ministerio y después de empezar ese ministerio, viene el llamado a sus apóstoles. Leamos según esta versión. Voy a leer desde unos versículos anteriores. Desde el versículo 13, el 16 trae los nombres, no de los apóstoles, pero leamos desde el versículo 13, dice Subió al monte y llamó a los que Él quiso y se reunieron con Él. Instituyó a los doce, a los que llamó también a apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar dándoles poder para echar demonios. Esos son los versículos 13, 14 y 15. Simplemente tomemos elementos de ahí, dejemos que sea la palabra la que nos hable. Primero, llamó a los que Él quiso. Este no fue un tema de escogencia de los apóstoles. Recordemos lo que está en el Evangelio según San Juan. En San Juan leemos Ustedes no me eligieron, ¿cierto? No me eligieron a mí. Fui yo quien los elegí. Entonces encontramos que la elección es un regalo del Señor. No es una respuesta a las capacidades. No es una respuesta a los méritos. No es una respuesta a los talentos. Es una escogencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente hay personas que tienen más capacidades, que tienen más méritos, que tienen más talentos. Llamó a los que Él quiso. No fue una escogencia humana. No fue asunto simplemente de méritos. Es algo distinto. Se reunieron con Él. Es el segundo elemento que aparece. Es decir, que la formación de un elegido tiene sobre todo un punto. un punto fundamental y es estar con Él. Estar con Él. Son importantes los estudios, por ejemplo, de filosofía, de teología, de pedagogía, de pastoral, de psicología. Hombre, sí, tienen una importancia. Pero lo que a ti te forma es estar con Él. si se pudiera medir ese tiempo, si se pudiera medir el tiempo que estamos con Él, ahí tendríamos la verdadera medida. Entonces yo a veces pienso de esas cosas locas que a uno le llegan a la cabeza. ¿Cuándo debe recibir diaconado a una persona? ¿Cuándo debe recibir preliterado a una persona? Debe recibirlo después de un número de horas con Cristo. Ese debería ser el criterio. Que estudies, pero que tu estudio sea un estudio con Cristo. Que haces tus aseos, tu trabajo en el seminario en tu casa religiosa, pero que eso, ese oficio, lo haces con Cristo. El oficio que se hizo sin Cristo, el estudio que se hizo sin Cristo, no vale. No cuenta. Entonces a veces le preguntan a uno cuando está en este camino, uno le pregunta ¿cuánto le falta para la ordenación? Es una pregunta que creo que mis hermanos misioneros de Cristo Maestro conocen muy bien. ¿Cuánto le falta? Y la verdad es que son horas con Cristo las que han de determinar esto. No es el tiempo porque la familia de uno lleva cuentas, ¿no? La familia de uno ya lleva seis, ya lleva siete, ya lleva diez años y la familia va llevando esas cuentas. Pero hay otras cuentas que son las que va llevando solamente el Señor. ¿Cuál es el tiempo que has pasado conmigo? Cuando sufriste, ¿sufriste conmigo o sufriste solo? porque es para estar conmigo. Incluso, que esto va a sonar una pregunta extraña, un tema extraño, cuando oraste, ¿oraste conmigo? O tal vez no, tal vez tu oración fue vacía. Le decía Dios a Santa Catalina de Siena, hay algunos que están tan afanados por el número de sus oraciones que están mirando al número y no están mirándome a mí. Luego explica que tampoco es asunto de descuidar nuestros deberes, no se trata de llamar a la mediocridad, pero es interesante eso, dice, están más pendientes del número que de mí y si no están pendientes de mí, tal vez esa, aunque es oración, no es oración conmigo, no es oración en mi presencia. Entonces nos hacemos una pregunta dura, ¿he pasado el suficiente tiempo con el Señor? Yo espero que la respuesta de ustedes sea mejor que la mía, porque la respuesta mía siempre ha sido no, yo no he pasado suficiente tiempo con Cristo, me he quedado corto, en ese tiempo. Sigamos leyendo, instituyó a los doce, la palabra instituir es una palabra seria, porque indica una decisión que no es temporal, cuando se hace una institución, ¿cierto? se instituyó algo, es para que permanezca, instituyó a doce, entonces la vocación tiene una característica a mis amados hermanos, la vocación no es temporal, y eso sí que cuesta trabajo entenderlo hoy, cuando yo estuve prestando un servicio en mi comunidad en el convento allá de Chiquinquirá, dos de mis hermanos que estaban ahí, dominicos y ambos sacerdotes después se retiraron y hay algunos que coinciden, ellos o coincidieron, cuando se les pregunta bueno, ¿y qué pasó? hubo una cosa parecida, la respuesta, bueno, fue una buena experiencia, una buena experiencia, fue un tiempo que me dejó muchas cosas, fue una etapa, yo hago una pregunta, esas respuestas se corresponden con lo que aquí dice, y uno ve que no, uno ve que no, donde hay verdadera vocación, donde hay verdadero llamado, es una institución, es decir, Dios no estaba jugando, lo cual a uno le impacta mucho, Dios ama en serio, y Dios llama en serio, por eso la iglesia ha aplicado desde el comienzo, ha aplicado el salmo 109 en la numeración de la liturgia de las horas, 110 en la numeración de la Biblia, el Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Marquise eso no es porque salga bonita la ceremonia, eso es porque el llamado del Señor es una institución, miren lo que ahí está, o sea, el Señor, ¿qué quiere decir una institución? quiere decir, el Señor quiere construir en mí algo definitivo, algo para siempre, ¿cómo no ver aquí mis hermanos un eco de esas palabras preciosas, esas palabras bellas que encontramos en otros lugares de la Escritura? Con amor eterno te amé, hay que aplicar esas palabras, si Dios quiere hacer algo eterno en mí, tengo que decir con amor eterno, tengo que tomar para mí las palabras, con amor eterno te amé, entonces es una institución, como dicen ahora algunos jóvenes, Dios apostó por mí, que es bonito, no es una expresión fea, es una expresión bonita, pues sabiéndola entender, Dios apostó por mí, Dios quiere hacer algo definitivo en mi vida, instituyó a los doce, es el número doce, sabemos de dónde surge, surge las doce tribus de Israel, eso qué quiere decir para nosotros, qué implica ese doce para nosotros, ese doce, es el doce de Israel, aquí vemos que es el doce de los apóstoles, y sabe lo que podemos decir, que cuando el Señor me llama, me inscribe vive en una historia, una historia que es anterior a mí, una historia que es más grande que yo, ese va a ser el tema de nuestro retiro mañana, el nombre de esa historia es iglesia, pueblo de Dios, el Señor está llamándome a una historia que es más grande que yo, más grande que yo, una historia que es la anterior a mí, o sea, yo llego a una casa que se llama la iglesia, yo llego a una casa que se llama Israel, ahora se llama el Nuevo Israel, así la llama San Pablo, yo llego a una casa, y usted sabe cómo llega a una casa, usted no llega a una casa y decir, hey, ¿por qué? ¿qué tienen ese cuadro? y quiten eso y cambian estos muebles, preparen otra cosa, usted llega a la casa, ¿cómo llega usted a una casa? usted llega humilde, así tenemos que llegar nosotros, yo no llego a la iglesia para diseñar la iglesia, yo no soy el diseñador de la iglesia, un padre magnífico predicador, gran sacerdote que conocí, vive todavía, está muy anciano, con mucha humildad, nos compartía varios que estábamos en ese momento con él, nos compartí este testimonio tan bonito, decía, cuando yo me ordené, más o menos a la época en la que ustedes se encuentran, dice el dono, yo me iba a ordenar, saqué una conclusión, mire, genio, saqué una conclusión, lo que pasa es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar, como quien dice, todo era tiniebla y caos, pero es aquí que llegué yo y ahí empieza, ahora sí, ahora sí llegué, hasta si viene el evangelio, esa arrogancia cuánto daño nos hace, y no le hace bien a la iglesia, claro, entonces yo llego a una iglesia, yo llego a una historia, es una historia que se ha venido escribiendo, ¿cierto?, desde Adán, desde Noé, aquellos personajes que prácticamente se hunden en la leyenda, desde Adán, desde Noé, desde Abraham, yo vengo ahí en esa historia y ahí están los profetas y ahí están los apóstoles y ahí están los santos y santas de Dios y ahora el Señor en esa larga historia, en esa casa grande me dice, ven, ven tú también, pero entonces yo llego a algo que ya existe, por eso mi actitud tiene que estar marcada, como lo dicen los cánticos del siervo de Yahvé, tiene que estar marcada, ¿por qué?, por la humildad, por la humildad, y yo llego para ser discípulo, yo no llego para ser maestro, yo llego para ser discípulo, yo no vengo a diseñar la iglesia, yo no vengo a diseñar, el trabajo mío no es diseñar la diócesis, el trabajo mío primero es escuchar, aprender, llegar a ser verdadero discípulo, de eso es de lo que se trata, y cuando vamos a dejar de ser discípulos, pues nunca, decía San Agustín, tengo que diferenciar claramente dos cosas, así le predicaba la gente, porque para ustedes yo soy el obispo, pero con ustedes yo soy cristiano, que lindo eso, es decir, la ordenación no me cambia mi condición de cristiano, y si no me cambia mi condición de cristiano, no me cambia mi condición de discípulo, San Basilio Magno y su gran amigo San Gregorio eran dos de los más grandes intelectuales, predicadores, escritores, pastores de su época, y dice San Gregorio, San Gregorio de Niza, dice, nuestro mayor título, el único que nos interesaba era llamarnos cristianos, era nuestro único título, no hace mucho estuve en una misión, en Estados Unidos, ustedes saben que muchos sacerdotes, muchas personas ponen una cantidad de títulos que tienen en las paredes, eso ponen desde la foto del jardín infantil, todo lo que he hecho, no, a mí realmente siempre me ha molestado eso, a mí no me gusta eso, parece como una exhibición, pero hay mucha gente que lo hace, ahí está el título, asistí a un curso, maternidad de gallinas, hice un curso de orellanas, cada curso que hice, ponen ahí todas las, oiga, llego yo a un sacerdote, es un padre que yo aprecio mucho, es el que dirige la renovación carismática en la arquidiócesis de Miami, o sea, tiene un cargo, usted llega a la oficina de él, no hay un solo cartón, no hay un solo papel, no hay nada, de todos los congresos, cursos, posgrados, nada de eso hay, mejor dicho, solo hay uno, claro, como solo hay uno, usted le llama la atención, ¿qué puso ahí? el doctorado, no señor, la partida de bautismo, es lo único que él tiene enmarcado ahí, como se la mandaron de la parroquia, yo creo que he hecho a máquina, porque no la partida como bien, eso es lo único que a mí me interesa, entonces, yo llego a la iglesia, yo llego a una historia que es anterior y una historia que es posterior, tiene su belleza que estemos haciendo este retiro en un lugar, una construcción que tiene unos cuantos años, porque uno debe pensar, yo llego a este lugar, me formo, sirvo, me voy y el lugar queda, y así tiene que ser la iglesia, no se le olvide una cosa, siempre estaremos de paso, siempre estaremos de paso, y eso quiere decir que cuando usted le toque servir en un colegio, usted está de paso, este colegio ya existía antes y este colegio va a existir después, entonces, su trabajo es aportar lo que a usted le toca aportar en este momento y ya, haga lo que tiene que hacer y retírese con humildad y así en cada lugar va a una parroquia, conmigo empieza una etapa nueva en esta parroquia, no, lo único realmente nuevo que ha construido en la historia es la encarnación, eso es lo único realmente nuevo, de resto hay que aplicar lo que dice el libro de la Eclesiastés desde el capítulo primero, vanidad de vanidades, todo es vanidad y las cosas se repiten y los egoísmos se repiten y las codicias se repiten y las impurezas se repiten y el pecado se repite, lo único que trae novedad es Dios, hay otra comparación que utilizo mucho y que me gusta a mis hermanos es como esos gigantescos tapetes piense usted en esos tapetes persas por ejemplo gigantescos tapetes ¿qué es tu vida? ¿qué es mi vida? son puntaditas en un tapete el tapete es antes de ti el tapete es después de ti tú tienes que llegar a hacer esa puntadita que es la que a ti te toca hacerla bien y luego saber desaparecer en humildad eso es lo que a ti te toca ejemplo perfecto de este desaparecer en humildad la Virgen el último gran encargo que ella tuvo ¿cuál fue? Pentecostés como que el Señor le hubiera dicho usted que sabe orar ayude a esa pobre gente esos pobres apóstoles muchas veces muertos de miedo ¿no? dice que estaban muertos de miedo que los iban a matar porque si ya mataron a Cristo ¿quién sigue? pues nosotros ¿cuál fue el encargo que le hizo el Señor a la Santa Virgen? ve y ora con ellos ¿y qué hizo ella? fue y oró llegó Pentecostés gran poder del Espíritu de inmediato María agarró el micrófono no ella hizo lo que tenía que hacer ¿quién agarra el micrófono? Pedro ¿y qué pasó con ella? ya la Escritura se queda en silencio hizo lo que tenía que hacer y desapareció en silencio en humildad entonces cuando aquí se habla de los doce se habla de esa historia historia que nosotros ayudamos historia en la que colaboramos pero historia que hay que dejar que después siga eso no lo vive el protestante el protestante no vive eso el protestante quiere ser el comienzo por eso él tiene que inventarse un nombre a ver ya existe iglesia triangular ya existe iglesia cuadrangular la mía va a ser iglesia pentagonal hombre por las cinco llagas de Cristo iglesia pentagonal primera iglesia pentagonal de Restrepo listo ahora si arranque consiga una silla rima un parlante y aquí empezamos el católico no el católico sabe que carga una historia que es gloriosa en los santos y que es vergonzosa en tantos pecadores porque si usted se va a ordenar sacerdote usted va a ser tan sacerdote como los que abusaron niños usted va a ser tan sacerdote como el padre alcohólico que escandalizó todo un pueblo usted va a ser tan sacerdote como el padre que embarazó a una muchachita y luego la volvió a abortar y la gente lo va a ver a usted así la gente no lo va a ver a usted como al pastor protestante que inauguró la iglesia la primera iglesia pentagonal de Restrepo el que abre la primera iglesia pentagonal de Restrepo ese está limpio limpiecito así como esta alba que está que brilla el que abre la iglesia pentagonal de Restrepo no tiene pasado a mí no me digan nada yo empecé ayer estoy limpio en cambio ser sacerdote católico quiere decir que la gente lo va a ver a usted pero a través de una cantidad de filtros ¿cuáles son los filtros? los filtros de la iglesia que son unos bonitos y otros feos entonces ¿cuáles son los filtros feos? lo que pasó en un pueblo mejor no digo nombres en un pueblo de la querida Boyacá yo me encontré allá con una familia la señora me decía yo tengo más de 20 años de ir a misa yo le perdí la fe a los curas yo dije empezó mal esta amistad le perdí la fe a los curas y le pregunto yo cuénteme ¿qué le pasó? siempre es bueno cuando uno tiene un poquito de tiempo ayudar a que la gente se desahogue algo se podrá ayudar en eso mire mi madre se nos estaba muriendo y nosotros íbamos siempre a misa a la iglesia llamamos allá y lo primero que me pregunta el sacerdote es ¿cuál es la dirección de su casa? padre nosotros vamos allá todos los domingos a la misa no, no yo sé, yo sé pero ¿cuál es la dirección de su casa? es la calle 38 con la carrera 45 la que sea la dirección que sea ah no, esa no es mi parroquia esa no es mi parroquia padre pero es que mi mamá no, no, perdone mire yo le doy el teléfono no, no me diga nada padre, hasta luego usted se ordena sacerdote y se encuentra con esa señora y esa señora lo va a ver a usted a través de ese lente ah, usted es uno de los que preguntan la calle y la carrera para ver si sí para ver si sí le cae la platica o no así lo van a ver a usted a usted lo van a ver a través de ese lente a través del lente de qué de la experiencia que han tenido con la iglesia entonces uno tiene que tener como tres o cuatro capas de humildad es que la humildad no es nada más la humildad ante Dios porque la humildad ante Dios es más o menos fácil ¿no? usted leyó seguramente el pasaje de Isaías el Dios que es santo 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 hay que no se siente humilde ante ese Dios pero a usted le toca ser humilde ante Dios ser humilde ante los superiores ser humilde ante los compañeros y ser humilde ante el pueblo uno necesita varias manos esto es como la pintura si conoce esas pinturas que toca varias manos y dicen los maestros para que agarre la humildad es con varias capas para que agarre para que agarre y una capa muy importante es la humildad ante el pueblo porque la gente sabe usted es de los mismos ah usted es de los mismos usted no fue usted no es de esos que andan embarazando niñas como mi hermana que la embarazó un cura usted no es de los mismos no, no yo soy de otros ah usted es de los que les gustan entonces los muchachitos no, no yo no soy de esos también la gente nos mira con lentes positivos por supuesto los medios de comunicación no van a destacar lo positivo los medios de comunicación que es lo que destacan todos los crímenes los abusos las incoherencias los robos las peleas internas hay como una fascinación demoníaca de los medios en eso este obispo contra este obispo y uno siente la sonrisa malévola de Satanás la iglesia dividida todo eso está ahí metido en donde dice los doce yo soy parte de esta historia pero hay gente que tiene buenas experiencias también y a pesar de que los medios de comunicación no les están agrandando esos lentes ni les están retiñendo esas experiencias negativas pues hay que reconocer que también hay buenos recuerdos en las personas entonces también uno se encuentra con personas que lo reciben con mucho cariño hay muchos lugares donde uno llega y llegó el sacerdote la gente con ese cariño ese cariño no es el hogar a usted usted tiene que tener claro eso que usted no se ganó ni las miradas de rabia ni las miradas de devoción entonces fíjese como tiene que llegar uno con un corazón tan desprendido porque la gente que no lo conoce usted que se pone feliz porque llegó el padrecito no se pone feliz porque llegó Nelson o porque llegó Walter o porque llegó Hernando o porque llegó Jeffrey se pone feliz ¿por qué? porque tiene un lente positivo también hay gente que tiene un lente positivo porque el padre me ayudó porque me aconsejó porque porque fue el padre que cuando no sabíamos qué hacer con mi hijo adolescente pues el padre le hizo una buena obra a ese muchacho y entonces eso es positivo entonces este es el sentido esto se llama sentido de iglesia sentido de iglesia yo entro a esta historia los llamó apóstoles sigue diciendo el texto ¿qué quiere decir la palabra apóstol? tiene del verbo apostelo con doble L apostelo que quiere decir enviar ¿eso qué indica? que es enviar es poner enviar en la vía entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros es un enviado hemos sido puestos en la vía Papa Francisco insiste mucho en como la iglesia es iglesia en salida dice a los curas no se queden simplemente esperando aquí llegará había un cura viejo español que decía te voy a explicar cuál es el ecumenismo que yo practico yo me siento en el confesionario y cuando esos herejes dejen sus estupideces aquí estoy yo listo para confesarlos claro es bendito el ministerio de la confesión usted me entiende yo no lo estoy despreciando pero es que nosotros somos discípulos del que salió a buscar la oveja perdida entonces a uno no se le puede olvidar esto yo estoy en la vía en la vía ¿qué quiere decir? que tengo que pensar y tengo que amar y tengo que utilizar mi salud la salud que Dios me dio los talentos que Él me dio mi problema cotidiano tiene que ser ¿cuál es el siguiente paso? como le pasó a Abraham ese es el ese es mi problema cotidiano ¿qué tengo que hacer? ¿ahora qué sigue? ¿qué quieres de mí? o como leyeron ustedes en el profeta Samuel ¿cómo es la frase? habla Señor que tu siervo escuche ¿aquí qué sigue? ¿qué hago? la gran tentación del sacerdote siempre será quejarse y siempre hay de qué quejarse siempre siempre hay de qué quejarse cualquier parte que usted vaya siempre hay de qué quejarse esto está muy lejos está muy frío está muy caliente la gente es muy indiferente no hay preparación los catequistas no sirven aquí se va mucho la luz siempre hay de qué quejarse pero lo más admirable de los que se han sentido en la vía es una frase que yo quisiera que le quedara grabada a usted yo soy parte de la solución yo soy parte de la solución a usted lo envían a la parroquia de pie de la perdida y lo más fácil será siempre quejarse pero lo hermoso es ver las personas que entendieron esa frase que usted escribió yo soy parte de la solución o sea Dios no me llamó para que yo lamentara el problema para que yo me quejara del problema para que yo me hundiera con el problema Dios no me llamó para eso para eso no necesitara llamarme ¿por qué? porque ya hay muchos que se quejan del problema que lamentan el problema y que se hunden con el problema ¿a qué me llamó Dios? a ser parte de la solución y uno recuerda grandes santos piense usted por ejemplo con la situación de salud que había en aquel tiempo en Francia aparece en San Vicente con la situación de falta de sacerdotes que había en Francia aparece el mismo sacerdote San Vicente con la falta de evangelización aparece el mismo sacerdote San Vicente es un hombre muy grande porque brilla por la caridad por la formación sacerdotal y por el ímpetu misionero por esas tres pero ¿qué queremos aprender de San Vicente de Paulo? un hombre que dijo esa frase es que yo soy parte de la solución Dios me llamó para que yo fuera parte de la solución lo mismo puede decir usted de hoy San Juan Bosco siglo XIX norte de Italia ciudad de Turín había un problema bárbaro de pandillas eso no es de ahora problema terrible de pandillas ¿qué hace San Juan Bosco? ¿qué hace? no se limita a quejarse a lamentarse o a hundirse y ¿qué era lo que estaba haciendo la gente hasta ese momento? quejarse a lamentarse o a hundirse ¿qué hace Don Bosco? ser parte de la solución y de ahí surge toda una obra magnífica que son los aresianos entonces qué bonito que nosotros tomemos conciencia de eso soy parte de la solución último ejemplo clero diocesano San Juan María Vianey por algo es el patrón de los párrocos en particular a él lo mandaron literalmente a la peor parroquia que había ARS ARS allá lo mandaron llega este hombre no había prácticamente quien atendiera misa los domingos imposible pensarlo entre semana el Señor me ha puesto en camino para que yo sea parte de la solución dice aquí los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar esos son los dos actos de todo consagrado y especialmente de todo sacerdote de todo ministro ordenado estar con Cristo y ser enviado por Cristo que es estar con Cristo estar con Cristo es lo que sucede en la oración es lo que sucede en la buena lectura es lo que sucede en el buen descanso eso es estar con Cristo y que ser enviado a predicar es estar al servicio de nuestro pueblo eso es ser enviado a predicar al servicio de nuestro pueblo entonces hay una dimensión que podemos llamar activa y hay otra dimensión que podemos llamar contemplativa y esas dos dimensiones son importantes para nosotros dimensión activa dimensión dimensión contemplativa dimensión activa es nuestro servicio fundamentalmente al pueblo de Dios dimensión contemplativa es es el recargar nuestras fuerzas o esa palabra que dijiste que me gustó tanto disfrutar Cristo no es solamente un campo de entrenamiento Cristo es mi lugar de descanso Cristo no es solamente mi entrenador Cristo es mi descanso ahora díganlo al revés Cristo no es solamente mi descanso es mi entrenador son las dos dimensiones que aparecen aquí hay veces que uno tiene que recordar que Cristo es el descanso hay veces que uno tiene que recordar Cristo es el descanso porque si usted no recuerda que Cristo es el descanso usted va a buscar otro descanso y ahí es donde la vida consagrada la vida sacerdotal se empobrece ahí es donde la vida sacerdotal se vuelve lamentable se vuelve basura porque busco otro descanso entonces vienen las distintas adicciones vienen las relaciones turbias vienen las dobles vidas por eso porque la persona buscó otro descanso entonces si yo fuera usted yo pondría ese par de letreros en mi habitación Cristo no solamente es mi entrenador es mi descanso y abajo Cristo no solamente es mi descanso es mi entrenador entonces descanso en Cristo pero Cristo también me está diciendo bueno vamos vamos con la labor miremos miremos aquí como sigue para que estuvieran con él para enviarlos a predicar y viene lo último el último versículo fíjense en tres versículos se nos fue la predicación esa es la maravilla de la palabra de Dios es que es densa la palabra de Dios es jugosa dice aquí dándoles poder para echar demonios dándoles poder entonces el poder de donde viene ahí está el poder no viene de que soy joven bonito y tengo carisma el poder no viene de que he estudiado mucho ciertas dinámicas de grupo el poder no viene de que hice curso de pastoral el poder no viene de los títulos que traje de otro país el único que toca y transforma corazones es el Señor yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta Jeremías capítulo 17 el único que tiene poder sobre los corazones es el Señor entonces no puedo encontrar poder en ningún otro sino solamente en él de él vendrá el poder de él cuando enfrente una dificultad tengo que hacer como el rey Ezequías recuerde usted ese pasaje tan bello del rey Ezequías cuando recibió una amenaza le mandaron una cartica y la cartica decía te voy a invadir ¿qué hizo Ezequías? agarró la cartica se fue al arca del testimonio se fue a la morada del Señor y le dijo mire le mandan decir el que tiene el poder es él me está atacando la alcaldía cayó sobre mí el bienestar familiar mi ministerio de educación quiere cerrarnos la obra vivimos tiempos de mucha hostilidad mucha hostilidad y por todas partes nos buscan el quiebre por donde se puede atacar si uno intenta pelear con el poder de uno yo creo que pierde porque nuestros enemigos son numerosos inteligentes y poderosos entonces lo de uno tiene que ser Señor es tu poder es tu poder el único que puede hacerlo los corazones están endurecidos hemos ofrecido retiros no va nadie hemos ofrecido novenas solo llegan las de siempre hemos tratado de hacer integración en la comunidad acabó mal y resultamos perdiendo dinero necesitamos tu poder Señor necesitamos tu poder sin él no podemos necesitamos ese poder tuyo y obsérvese poder para que para echar demonios esto casi no se predica hoy pero la guerra es contra el demonio hay veces que la gente cree que si la guerra es contra el demonio pues todo se limita a oraciones de liberación y oraciones de exorcismo echar al demonio que es pues echar al demonio es derribar su imperio y el imperio del demonio como sucede en un porcentaje mínimo que es menor al 0,1% según el gran exorcista Gabriel Amor menor al 0,1% en un porcentaje mínimo es asunto de posesión pero el porcentaje más o menos es decía él de mil casos que me llegan y no le llegaba cualquier caso a él de mil casos que me llegan uno es verdadera posesión o sea que hay que suponer que el modo predilecto del ataque del demonio no es la posesión porque el demonio nos está atacando a todos empujándolos hacia el pecado reteniéndolos en la mediocridad entonces el ataque preferido del demonio no es no es la posesión por eso hay que tener cuidado si el Señor los llama a ustedes a un servicio de liberación a un servicio de exorcismo yo he tratado con padres exorcistas y los aprecio especialmente hay un padre relativamente joven con por el oro con alguna frecuencia sacerdote más o menos joven tiene menos de 40 años el Señor Obispo allá en su diócesis la ha encargado esos exorcismos y él hace en nombre de la iglesia hace los exorcismos un hombre de mucha oración Dios lo preserve lo guarde lo cuide ese ministerio está precioso pero si Dios lo llama a usted a eso usted debe entender que ese es un porcentaje mínimo bueno si el padre Gabriel Amor dice que el 0,1% de lo que le llega a él es verdadero exorcismo podemos suponer que el promedio en la población es muchísimo menor entonces cuando se habla de echar demonios no es simplemente exorcismos 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 es desarmarle el imperio del demonio y como funciona el imperio del demonio el imperio del demonio funciona poniendo una criatura en lugar del creador o sea todo el trabajo del demonio es que Dios no tenga el lugar que debe tener en tu vida en tu vida en tu vida y en la vida de todos los demás ese es el trabajo del demonio eso es lo que quiere el demonio se lo voy a decir más fácil el trabajo del demonio se llama idolatría que algo reemplaza a Dios ese es el trabajo del demonio y como el trabajo del demonio se llama idolatría la lucha contra el poder del demonio ¿qué es? es derribar ídolos entonces la gente está atrapada en los ídolos la gente está atrapada en la sensualidad la gente está atrapada en la codicia la gente está atrapada en la idolatría del poder algunos están atrapados por supuesto por la brujería también las supersticiones pero la gente está en las fauces entonces la imagen no sé desde hace años la imagen que yo tengo es que un evangelizador es el que va como con un palo con la vara de Moisés va a ver donde le da el garrotazo a la fiera para que suelte la presa y la presa ¿cuál es? ese joven metido en el alcoholismo esa muchacha exhibicionista que considera que no tiene nada particular prostituirse en la práctica eso es lo que hace ese político corrupto entonces lo que hay que ver es estas personas están en las fauces del demonio entonces ¿qué me toca a mí? ver cómo se golpea la cabeza la fiera para que suelte esa es la tarea nuestra entonces la tarea nuestra es guerra contra el demonio eso es lo que nosotros tenemos que hacer a eso es a lo que nosotros vamos guerra contra el demonio pero guerra contra el demonio no es sólo oraciones de liberación guerra contra el demonio es pelea contra todas las idolatrías guerra contra el demonio es ver las almas y pensar usted en garras de quien está este señor esta señora en garras de quien está esta niñita en garras de quien está y es ver entonces que a mí me toca con el madero de la cruz darle duro para que suelte a la presa por supuesto al momento en el que suelta la presa y la pierde llora de rabia el enemigo por eso significa que nos va a atacar claro o sea uno no se va a volver paranoico el demonio nos va a atacar piense usted lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 había una muchacha que esa sí estaba poseída poseída por un demonio y esta muchachita guiada por ese demonio tenía lo que se llamaba un espíritu de adivinación ella acertaba en muchas cosas claro es muy explicable como el demonio tiene mayor y mejor conocimiento que el ser humano el demonio acierta en más cosas entonces esta muchacha que estaba poseída era una muchacha que funcionaba como una bruja como una médium y la gente iba y consultaba a la muchacha pero la muchacha ni siquiera ganaba para ella misma la gente tenía que pagarle a los amos de ella porque ella era una esclava o sea era esclava según la sociedad y era esclava espiritualmente hablando porque estaba poseída entonces los dueños de esta esclava vieron un negocio muy grande se ve que acierta mucho cobramos la entrada ¿no? cobramos la consulta y así hacemos dinero fíjense hasta donde llega la crueldad humana alimentándose del daño que un demonio le está haciendo a una persona el apóstol San Pablo el apóstol San Pablo se da cuenta de eso hace un discernimiento porque el demonio trató de esconderse ¿cómo trató de esconderse? esta chica que me causa tanta compasión esta chica cuando Pablo y Silas y algunos otros compañeros estaban predicando esto sucedió en la ciudad de Filipos cuando Pablo y Silas estaban predicando esta muchachita iba atrás y decía ¡hey! ¡hey gente! estos están enseñando el verdadero camino de Dios no decía mentiras ahí decía una cosa buena fíjate el demonio hasta donde llega en su astucia pero Pablo ya vio que era muy fastidioso el comportamiento de ella vio que había otra cosa a pesar de que estaba diciendo la verdad porque el demonio es tan puerco que aún diciendo la verdad ataca y entonces Pablo se volvió hacia ella y obligó al demonio a salir y esta quedó liberada pero cuando quedó liberada se le acabó el espíritu de adivinación y cuando se le acabó el espíritu de adivinación se esfumaron los deseos de dinero que tenían los dueños de esa mujer los que tenían ese esclavo ¿qué hicieron ellos? buscaron venganza y como fruto de esa venganza le dieron una paliza terrible a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel toda esa historia la tiene usted en el capítulo número 16 de los hechos de los apóstoles entonces uno no puede ser tonto uno tiene que saber que el demonio sin obsesionarse yo no sé a veces es difícil hablar de estos temas porque yo sé que hay los dos extremos hay gente que todo lo ve en un plano naturalista llegan a negar incluso la existencia de ángeles y demonios pero hay otros en cambio que viven obsesionados con el tema del demonio pero hay que tener un equilibrio sano que es el que nos propone la Santa Iglesia Católica y ese equilibrio sano ¿cuál es? ese equilibrio sano es saber que esto existe que nuestro trabajo es un trabajo de victoria sobre la acción del demonio y que el demonio intentará atacarnos a nosotros de distintas formas el principal ataque del demonio no es lo que le sucedió a San Martín de Forres o lo que le sucedió al Padre Pío usted sabe y al cura de Arce usted sabe que en esos casos pues venían ataques y se movían cosas se prendían y apagaban luces cosas parecidas ese no es el principal ataque el principal ataque del demonio es llevarlo a usted al pecado entonces todo el que vaya a servir a Cristo tiene que tener presente eso tiene que tener como una humildad suplementaria para pedir el auxilio de Dios porque yo voy a ser más atacado eso es cierto y la verdad que a veces le pasan a uno cosas tan extrañas que uno dice ser ataque al demonio pues puede que hasta sí puede que sí gente que lo odia a uno de la nada porque sí uno no dice pero cuidado de esto no le he hecho nada a esta persona y caen con un odio y es como que tienen que acabar con uno es terrible le salen a uno denuncias le salen cosas yo no pienso que yo haya sido un sacerdote no he sido tengo que mejorar claro con la ayuda de Dios un sacerdote particularmente virtuoso pero yo si les digo que uno experimenta esto claro uno lo vive bueno entonces ahí tenemos un poco pues el llamado y la pregunta que hicimos al principio entonces ¿por qué nos llamó? si él lo puede todo solo hay una respuesta me llamó porque me amó solo hay una respuesta es decir la forma de su amor conmigo fue llamarme que bonito eso la forma de su amor conmigo fue llamarme así me amó y la forma entonces de mi santificación de mi servicio a Dios pues va a ser a través de mi llamada gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de la familia